La verdad es que la feria fue muy positiva para nosotros, estuvimos cerrando contratos, con visitas de nuestros máximos clientes, muy muy contentos. ¿Cómo son tus perspectivas para el año que viene? La verdad que las perspectivas nuestras para el 2013 con todos los productos nuevos que está presentando Velatra, la nueva ruleta Glot, que está funcionando muy bien, el nuevo 4 en 1, que es un juego que permite jugar los cuatro juegos al mismo tiempo, está funcionando muy bien, y la nueva plataforma Single Game, que ha sido todo un éxito muy llamativo en la feria. Con tu experiencia en el mercado, ¿cuáles son las tendencias que se vienen? Bueno, las tendencias del mercado es seguir cada vez haciendo juegos más interactivos para el cliente, con más cantidad de definición en las gráficas, en los sonidos, que interactúe todo en un mismo momento, brindar entretenimiento verdadero y vamos a la tendencia del online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!